Muy buenas a todos chicos, estamos aquí de vuelta en el canal y muy buenos chicos en esta ocasión han llegado, bueno ha llegado de nuevo el evento de la UEFA Champions League fase de grupos esta vez 14 días igual que la vez pasada pero con nuevos jugadores todos los puntos y términos, todo, todo, es el mismo formato de puntos así que no voy a dar recomendaciones sobre este evento si no voy a dar recomendaciones sobre los nuevos jugadores chicos porque los que tenemos ahora son mucho más chetados que la vez pasada chicos y voy a dar la recomendación para que puedan elegir sabiamente a qué jugadores sacar y no cometer ningún tipo de errores chicos así que bueno mis recomendaciones vendrían a ser primero empezar ya a quitar, ya es tiempo de empezar a quitar a las cartas de élite básico y empezar a cambiarlas por las cartas especiales que vendrían a ser equipo de la semana Champions, iconos, el evento de Harvest Fest para que puedan tener su plantilla un poquito machetada recordemos que los jugadores especiales en sí son mejores que las cartas básicas así que ya es momento chicos, van a haber jugadores de 85 de media hasta 95 de media como es el caso de Timo Werner chicos y yo recomiendo de que primero se vayan por jugadores que realmente necesitan y que les dan química recordemos que la química se da en cuanto a nacionalidad, en cuanto a liga y en cuanto a equipos así que recomiendo mucho de que puedan hacer ligas híbridas y si están haciendo solamente un full de una liga vayan por un jugador de un full de una liga, por ejemplo Ander Herrera vendría a ser de la liga de Francia yo lo recomiendo mucho para la química si es que tiene liga de Francia porque la liga de Francia en serio ahorita tiene cartas muy chetadas chicos recordemos de que la Premier tiene muchos franceses así que si tienes un full Premier puedes también tener aquí a Dembélé y combinar junto con Kanté junto con otros jugadores franceses que aparezcan en la Premier es bastante viable y bastante bueno hacer esto chicos aún no sé hasta dónde se pueden llegar por los puntos pero recomiendo de que saques jugadores que realmente necesitas y posiciones que sabes que puedes cubrir con jugadores gratis así que es bastante importante que puedas hacer esto y te vayas por jugadores que realmente necesitas y que te van a dar química chicos creo que todos estarían realmente chetados veo muy chetado a Dembélé, veo muy roto a Corona, Zapata, Tyson así que creo que cualquiera de estos va a estar chetado no creo que podamos llegar hasta los de 95, creo que esos son pay to win pero aún así en este caso de que tengan muchas monedas recomiendo de que puedas ir por cualquiera de estos dos porque seguramente va a estar rotísimo chicos y después vemos jugadores en caja de jugador y esto es en donde vienen muchos más jugadores cual recomiendo ir por la primera que vendría a ser esta primera ruleta o vendría a ser la segunda ruleta en mi caso yo me voy a ir por esta segunda ruleta la vez pasándose por la primera y aunque no tiene nada que ver mucho más que tu suerte yo me voy a ir más por la primera pero no es porque sea mejor si no es porque hay jugadores que podrían necesitar más por ejemplo desde pensar en todos que tanto necesitarías en caso de que te salga Rabiot que tanto necesitarías en caso de que te salga Shaw yo veo mejor para mí para mi Premier League con franceses veo esta ruleta, la segunda pero en caso de que tú tengas no sé, un poco más de liga española un poco más de otras ligas italiana vendrías a irte a esta ruleta de acá pero en mi opinión yo me voy a ir acá aún así tú puedes elegir es dependiendo los jugadores que te puedan salir debes de saber muy bien las posibilidades de que te salga cualquier jugador pensar muy bien los jugadores que están ahí qué es lo que voy a necesitar así que yo recomiendo que te vayas directamente solamente por una ruleta e intentes girar más de 8 veces para que te salga un jugador confirmado chicos así que bueno, estos son los jugadores la verdad es que están bastante rotos vemos este Luke Shaw de 90 vemos a Rabiot vemos jugadores muy buenos que cartas especiales están bastante bien así que bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy no olviden suscribirse dejar su me gusta y adiós chau chau